Respeto al Chombo. No niego que sigo su trabajo desde el año 2017 aproximadamente, primero en Instagram, si mal no recuerdo, y luego en YouTube, donde cultivó una gran legión de seguidores. De hecho, frente a amigos que cuestionaban un tanto la sapiencia del Chombo, pues lo defendí diciendo que él acerca a las nuevas generaciones a ritmos y a muchas cosas de la cultura pop que los jóvenes no conocen y les habla en su propio idioma. Pero cuando empezó a indagar en otros géneros, pues ya empecé a preocuparme un poco. No me gustó del todo ese análisis que hizo de la carrera y la obra de Gustavo Cerati porque dejó la impronta de que el mejor exponente, el mejor artista es necesariamente el que tiene un éxito comercial. Y eso no creo que sea así. De hecho, usted le pregunta a un argentino de más de 35 años, de 40, sobre todo del área citadina, ¿quién es su emblema del rock? Pues no le van a responder necesariamente que es Cerati o Soda Stereo. Le van a responder con mucha propiedad y yo creería que con mucho más talento que Cerati. Luis Alberto Espineta, por ejemplo. Por la tempestad Charlie García Redonditos de Ricota, por ejemplo. Bueno, otras bandas que sí tienen más arraigo y sí, digamos, identifican más el savoir-faire de los argentinos. Pero ahora el Chombo se embarca en analizar el metal, el rock slash metal. Y la verdad que me preocupó mucho. El Chombo, inteligentemente, se fue más por la descripción del metalero. Y metalero, le dicen en México, en mi país, en República Dominicana, le llamamos metálicos, ¿no? Yo fui un tiempo metálico, si se quiere. Entonces, entonces él empezó a describir los rituales, las cosas que hacen esta tribu de los adeptos del metal. Empezó a hablar de los moshpits y bueno, fue describiendo muchas cosas y no se metió mucho en terreno profundo. Mis observaciones con el Chombo es que él desinformó las veces que se metía de refilón en la música del metal. Lo primero es que pone como referentes absolutos del metal, como los influyentes absolutos del metal, a bandas como Led Zeppelin, que en efecto lo fueron. Pero Cream también en efecto lo fue. Pero decir Goodbye Cream, no señores. La banda era Cream, así de sencillo. Ese trío poderoso, liderado en la guitarra por Eric Clapton y en la batería también, la gran presencia de Ginger Baker, pues era esa banda, ¿no? Cream, no Goodbye Cream. Encima de eso, obvía muchísimas cosas y da imprecisiones. Por ejemplo, dice que Black Sabbath es una banda mainstream. ¿Oyeron? Quienes están viendo, los metálicos dominicanos, los metaleros de toda Latinoamérica. Black Sabbath es una agrupación mainstream para el Chombo y le dice a todos esos millones de personas que dan los views al Chombo que él, que la banda Black Sabbath es una banda mainstream y lo fija en el imaginario de esas personas. Eso no está bien, mi querido Chombo. Pero encima de eso, habla de otras agrupaciones con la misma etiqueta del populacho, de lo popular más bien, del mainstream. Y pone a bandas como Nine Inch Nails. Uno de los grandes cultores del industrial y también otra banda que tiene, una banda que tiene dos videoclips más escabrosos, más, de los más oscuros de todos los tiempos, como Closer. Es una barbaridad las cosas que dice el Chombo cuando se acerca a la música. Son barbaridades las que dice el Chombo cuando habla de la música, cuando se acerca al metal. Exponiendo, exponiéndose, exponiéndose innecesariamente. Llamar a bandas como Motorhead, que en un momento dado de sus carreras fueron cultores del speed metal. Uno de los géneros más rápidos, de los subgéneros más rápidos del metal, le llamó Power Metal. No, no. Y absolutista, para el Chombo solamente. Las agrupaciones que tocan Death Metal, el Grindcore y todos esos géneros que tienen voces casi por regla guturales, son las únicas bandas del género metal. Y nada, y las cosas no son así, Chombo. No son así. Quienes hemos amado el metal, aunque yo oigo de todo, pero quienes hemos abrazado ese género por muchos años, sabemos que los gustos son muy variopintos. Uno te puede oír perfectamente a bandas como Cannibal Corpse, pero también te podemos escuchar sin problema a Queensrash, a Iron Maiden. Que siquiera las mencionó. Otro error que comete el Chombo es cuando pone en letras, esa tipografía del trash metal sin la H que va antes de la R. Y eso él lo quiso camuflar de forma que sea, no, fue que me equivoqué, me faltó esa H. Y no lo creo, porque cuando él va desarrollando ciertas tesis, sus tesis sobre el metal en este, en su más reciente vídeo, él deja entrever, no, lo deja entrever, no, lo dice casi categóricamente y hasta con cierta sorna, con cierta burla, que para los metaleros, la música pop es paja, es basura, y dice que es irónico porque tienen un género dentro que se llama el trash metal. Y para tú hacer esa burla completa, tienes que asumir que trash es basura. Y eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque el trash metal, con esa H, que va después de la T, ese trash metal empezó a surgir por otro género que no le dio ningún tipo de valor, el Chombo, en su más reciente vídeo, por el punk. El punk fue una música agresiva, que fue una negación del rock de arte que se venía haciendo desde los años 70 y hasta, digamos, mediados de los años 70, y que empezó, digamos, a hacerse underground en antros de la Nueva York de principios de los 70, pero coge la fuerza, la fuerza cuando se entroniza en Inglaterra. Ese género, que tuvo una vigencia no muy larga, pero estremeció los cimientos de la música rock, incluyendo de las bandas que se estaban identificando con el hard rock, digamos que un pre-metal, de alguna forma, esas bandas absorbieron la velocidad, el desenfreno de la música punk y vinieron reinventadas a finales de los años 70. Y escenas de la música desde áreas deprimidas, pero de blancos, mayormente como San Francisco en La Bahía, y con bandas como Exodus, como Metallica, que de alguna forma deja entrever él también que Metallica es una banda popera, parece que él solamente oyó del Black Album en adelante y olvidó totalmente quiénes eran Metallica de And Justice For All para atrás, ¿no? And Justice For All, Master of Puppets, Ride the Lightning, Kill Em All. Esa energía del punk, vuelvo, esa energía del punk fue asumida por esas bandas de hard rock y divino en eso. Y esos jóvenes de clase muy obrera, de clase humilde de la bahía de San Francisco, pues fundan de alguna forma el género trash metal. Pero no es asunto de la basura, es una reinvención del punk. Entonces, él no sabía, él no sabe, no sabe exactamente que ese es el origen del trash metal. Y no el trash que él puso ahí que es basura. No supo bien el chombo camuflar su ignorancia en este punto. Yo pienso que él es un tipo inteligente, tiene que entender lo que estoy diciendo, porque al final del vídeo, él también dice que habrán personas ahí que dirán, no, yo soy el que sé y esto que aquello, pero no, esto es algo subjetivo. No señor, las cosas, los géneros, la historia de la música tiene sus hechos, se dan los hechos y son cosas que son fácticas, se dan en ese momento. Lo que estoy hablando de San Francisco, que se dio una escena, se dio una escena de rock, se dio un movimiento. Como él habla del reggaetón, de que inició ese movimiento llamado Dancehall en Jamaica y que fue reinterpretado en Panamá. Y desde ahí, bueno, pues Puerto Rico hizo su apropiación y nosotros en República Dominicana hemos hecho una apropiación y le decimos Dembow. Ese origen, ese origen tiene un recorrido. Esto igual pasa con el metal. Señor, usted no puede decir que esto es subjetivo. No, usted no puede quedar bien en base a eso. Esto tiene su historia y hay que respetar a los metaleros que tienen subdivisiones. Pero esas subdivisiones tienen sus razones, tienen su por qué. No es sencillamente porque yo me invento esto. Cuando hablamos de death metal hay unas reglas. Cuando es grancor es otra cosa. Y de hecho, hay bandas de death metal, hay bandas que tienen episodios guturales como Opet, que tienen mucho del jazz. Tienen muchos elementos, muchos elementos progresivos. Entonces, no podemos meter en el mismo saco a Opet que a otras bandas que son más señeras y digamos más agresivas con su ritmo y con su forma de interpretarlo. Definitivamente, el Chombo está desinformando. En este tema, en este caso, usted creo que ha cometido un error. Y lo grande es que figuras de este mundo de YouTube con mucho éxito como el señor Chantrak, al que también sigo y admiro. Porque él nos enseña desde su expertiz musical a deconstruir las canciones y a los artistas. Y muchas veces cosas que él no conoce y me parece su acercamiento interesante, porque con su expertiz musical, pues nos va dando otros colores. Pero él, de alguna forma, tuvo una reacción a ese video con mucho cariño y quizás muy suave. Mostró distancia en algunos puntos. Fue suave. No fue enfático. Y yo creo que eso no nos lo merecemos, tanto los seguidores de Chantrak como también los que conocemos un poquito el metal. Así que, Chombo, yo estoy pensando que usted debería hacer una segunda parte explicando las cosas y dejando de leer en Wikipedia rápidamente. Vaya a documentales interesantes, como toda la serie sobre el metal, que tiene Sam Dunn. Sam Dunn. S-A-M-D-U-N-N. Esa debe ser la tarea a la que usted debe acogerse, Chombo. Documentese más. Bájelo un poco a Lego.